El expresidente de Uruguay, José Mujica, dijo que más que desearle suerte al presidente Andrés Manuel López Obrador, desea que le vaya bien a México. Entrevistado en exclusiva por Notimex minutos antes de trasladarse al Zócalo, Mujica refrendó sus vínculos con México y con los mexicanos. Yo estoy muy al sur. Yo soy… me siento amigo de México, porque muchos, muchísimos de mis compatriotas en años difíciles recalaron en México y tuvieron cama y comida y trabajo y pudieron sostener sus familias y vivir. Aclaró, sin embargo, que no le corresponde a él tomar partido en los dilemas de la sociedad mexicana. Lo que tengo que desearle es buena suerte y aventura, porque tengo que agradecerle al pueblo mexicano en gran medida. Mujica, quien asiste como invitado especial a la celebración del primer aniversario del inicio del mandato de López Obrador, consideró que América Latina tiene una gran deuda con su gente por los contrastes económicos que hay en las sociedades.